Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la prensa que se han dado cita a nuestro habitual reporte epidemiológico. Comenzamos. Durante la semana epidemiológica se han presentado 23.926 casos. Esto significa 9.184 casos más que la semana anterior, representando esto un incremento del 62% a nivel nacional respecto a la pasada semana. Los nueve departamentos registran un incremento de casos. Nosotros nos encontramos en la décima semana consecutiva de ascenso de casos, de ascenso consecutivo, y las últimas tres semanas con un incremento exponencial de casos. A la fecha se presentan 10 fallecidos durante esta semana epidemiológica. La tasa de letalidad para la semana epidemiológica es de 0.04, a diferencia de la semana anterior, que era de 0.08. Pero en toda la quinta ola, la letalidad se mantiene en 0.1. Es importante resaltar 10 fallecidos, que es muy difícil compararlo con los más de 639 fallecidos presentados en una semana similar en la gestión 2021. Ante el marcado incremento de casos, el segmento con menor cobertura de vacunación son nuestros niños y jóvenes. Si bien hemos alcanzado cifras aceptables en los mayores de 60 años que tienen dosis completa, primeras y segundas, y vamos de 50 a 59 con 66.9, 40 a 49 años con 65.4%, de 30 a 39 años con 61.9%, de 18 a 29 años con 57.9%, acá es donde debemos poner mayor énfasis ahora. De 12 a 17 años se ha alcanzado un 43.4% y de 5 a 11 años se ha alcanzado un 32.6%. La cobertura con segundas dosis en estos grupos, primero de 5 a 11 años y de 12 a 17 años, son los siguientes. En Tarija, de 5 a 11 años se ha alcanzado un 38.1%, en Cochabamba un 38.9%, en Oruro un 41.1% y en La Paz un 25.7%. Cobertura con segundas dosis continuamos en el resto de los departamentos, en la edad de 5 a 11 años, en Santa Cruz un 36.3% se ha alcanzado, en Chiquisaca un 37.5%, en Pando un 16.3%, en Beni apenas un 13.3% y en Potosí un 29.7%. En la edad comprendida de 12 a 17 años, en Santa Cruz un 44.9%, en Chiquisaca un 48.5%, en Pando un 24.5%, en Beni un 21.2% y en Potosí un 38.5%. Nosotros debemos decirle a la población boliviana que el drástico incremento de casos coincide con un anuncio que debemos realizar el día de hoy. Las variantes BA.1 y BA.2 están presentes en todo el país. Sin embargo, en el último reporte de secuenciación genómica se han detectado la variante BA.4 en los departamentos de Santa Cruz, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chiquisaca. Además, debemos mencionar que la variante BA.5 también ha sido detectada en el departamento de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Potosí. Debemos aclarar, las variantes BA.4 y BA.5 son subvariantes de la variante Omicron. Son de mayor transmisibilidad. Estamos hablando de una variante que para la Organización Mundial de la Salud se torna en una variante de preocupación por su potencial de transmisibilidad. Estamos hablando del virus de toda la pandemia de la COVID-19 con mayor potencial de transmisibilidad y tal vez uno de los virus con mayor capacidad de contagio del mundo en toda la historia. La vacunación debemos aclarar que reduce drásticamente la tasa de letalidad porque si bien los anticuerpos neutralizantes, a medida de que surgen las nuevas variantes, reducen también su efectividad, no debemos olvidar que la vacuna también estimula la inmunidad mediada por células, la inmunidad celular, la inmunidad mediada por linfocitos. Esta que es efectiva para defender a nuestro organismo de las complicaciones de la COVID-19. Es importante resaltar que la sintomatología de estas nuevas variantes son secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos persistente y factiga, que no varía mucho de la descripción clínica de las otras variantes producidas. Nosotros debemos anunciar que ante el incremento de casos y ante las bajas coberturas en grupos etarios identificados para mañana, 19 de julio, estamos convocando en Santa Cruz y hacemos pública esta convocatoria de una invitación que hemos cursado ya la anterior semana. Vamos a convocar a los gobernadores, a los directores de los servicios departamentales de salud y a los alcaldes de todo el país a hacerse presentes en la ciudad de Santa Cruz para que tengamos una reunión que nos permita definir responsabilidades y optimizar nuestros niveles de vacunación, sobre todo en los grupos identificados. Nosotros debemos decirle a la población boliviana que estamos trabajando en todo momento para precautelar la salud de nuestra gente, para cuidar la vida de nuestra población. Hoy más que nunca debemos pedirle al pueblo boliviano, teniendo estas nuevas variantes como la BA4 y la BA5, que podamos mantener las medidas de bioseguridad, podamos acudir a los centros de vacunación, ya que la vacunación artificial, la vacunación que tenemos a través de las vacunas, es la que produce a más de la inmunidad mediada por anticuerpos, también estimula la inmunidad celular que nos protege también de estas nuevas variantes. Si bien estas variantes modifican en algún caso la capacidad diagnóstica que disminuyen nuestros antígenos nasales en el mundo, la capacidad diagnóstica que tenemos mediante la PCR sigue siendo totalmente efectiva. Si bien la vacunación en muchos casos con estas nuevas variantes no evita la posibilidad de contagio, sí evita la necesidad de requerir terapias intensivas. Por eso le decimos una vez más a la población, son más de 14 millones de dosis que hemos aplicado en más de dos años. Y debemos anunciar cuáles son los efectos adversos de la vacunación registrada en Bolivia, ninguna. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacunación en el mundo después de más de 11 mil millones de dosis aplicadas? Hasta el momento en estadísticas oficiales no se han reportado efectos adversos que sean atribuibles directamente a la vacuna. Por eso podemos afirmar que la vacuna es segura, que la vacuna es efectiva y la vacuna puede proteger la vida de nuestra población. Muchas gracias. Ministro, muy buenos días. Ramiro Charcas de RTP. De acuerdo a este informe que usted acaba de señalar, ¿cuántos casos se habrían registrado con esta variante en el país? Esta variante VA5 y la VA4 principalmente. Y segundo, ¿cómo se va a poder hacer la diferencia respecto al tema del síntoma de estas variantes con las otras para que la gente tome mayor precaución al momento de poder estar en algunos otros espacios abiertos o cerrados y evitar los contagios? Por favor, muchas gracias. Nosotros debemos aclarar, el proceso de secuenciación genómica no es un proceso que se realiza a toda prueba realizada, sino es un proceso sistematizado de muestreo que nos dice, por ejemplo, la cantidad de variante que se determina dentro del país. En el país nosotros debemos mencionar que el 68%, el 68% de las variantes detectadas corresponden a VA2. Un 13% corresponde a VA4, un 7% a VA5 y un 12% a VA1. En este sentido, nosotros podemos decir que en el país hemos detectado, pero no podemos decir cuántos casos tenemos de cada variante. Eso, por un lado, intentando explicar la metodología del proceso de secuenciación genómica. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar clínicamente, de acuerdo a los síntomas? Usted me consultaba, una variante de otra, no se puede hacer esa diferenciación desde el punto de vista clínico. La población no lo va a poder realizar. Para profesionales de salud es muy difícil poder realizar la diferencia que existe entre síntomas que existen entre la VA2 y la VA5. Es muy difícil poder clínicamente hacer esta diferenciación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Toda persona que tenga síntomas de resfrío, de gripe, de COVID, tiene que mantener el aislamiento correspondiente y extremar las medidas de bioseguridad para evitar enfermar o contagiar a otras personas. Es importante aclarar que la VA5 es, si bien la variante que mayor transmisibilidad tiene, también debemos decir que es la que presenta mayor cantidad de casos asintomáticos. En este sentido, eso no quiere decir que evita o se elimina la posibilidad de que tengan sintomatología. Y debemos tomar todos los recaudos necesarios para cuando estemos diagnosticados por COVID-19 o tengamos síntomas de COVID-19, poder transmitir esta enfermedad a personas más susceptibles o más vulnerables. Muchas gracias. Nosotros, en un trabajo constante, en un trabajo coordinado con las entidades subnacionales, hemos tenido resultados hasta la fecha esperanzadores. Estamos teniendo resultados que nos diferencian mucho de las anteriores olas. Hasta la fecha, hemos alcanzado un nivel de contagios que supere el pico más alto de la primera ola, el pico más alto de la segunda ola, el pico más alto de la tercera ola. Y ahora nos encontramos en el momento que tiene mayor cantidad de casos en la semana epidemiológica con mayor cantidad de casos de la quinta ola epidemiológica. Todavía no hemos alcanzado el pico de la cuarta. Sin embargo, ante este incremento de casos, ante el surgimiento de nuevas variantes, ante la disminución de las tasas de vacunación en los grupos que si bien no son tan vulnerables como los ancianos deben representar o deben llamar nuestra atención. Por eso hemos convocado el día de mañana, martes, en Santa Cruz, a los gobernadores, a los alcaldes de las ciudades capitales y ciudades intermedias y a todos los directores de los servicios departamentales de salud para definir las nuevas estrategias que vamos a aplicar en este tiempo y visualizando también el retorno a clases. Estamos seguros que las autoridades van a priorizar la salud de su pueblo y van a fusionar las acciones, sinergizar las acciones para lograr los resultados que queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.